Buenas tardes amigos y bienvenidos a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Les habla Fernando Palomo, al lado de Mario Alberto Kempes. Viene la Bundesliga hasta acá y nos trae un partidazo. El Salki 04 con Telamburgo. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Ahora sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Ahí se viene y lo va a tener. Federico Chiesa. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. ¡Ah! ¡Qué opción que tiene! ¡La va a aprovechar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esto se abrió el marcador! A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera, para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Buena pelota regalada. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Buena pelota entre líneas, hay chance. Esa pelota que lleva de fibra, buena. Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Núñez. Manu Trigueros. Manu Trigueros. Se viene acercando. Se incomodó, llegó la marca y así nomás, se incomodó, el balón se fue. Buena pelota por afuera. Kieran Tierney, con este juego lento y cancino, se están metiendo solitos en una trampa. Ahí se viene y si se anima, lo clava. Lo hacemos oficial ya, esto no es un partido de fútbol, es un recital, es un orquesta este equipo. Tapó bien la defensa. Vamos a escuchar novedades de este Stuttgart. Ahí se disputa un partido en el Mercedes-Benz Arena. Se trata del segundo para el Borussia Dortmund. Se extiende la ventaja por 2 a 0, apenas 27 minutos de partido. Actualizando la información, muchas gracias. Está intentando por el costado. Y a Taren. De que puede mandar el centro, puede, pero... ¡Qué buen paseo ha metido! Kieran Tierney. ¡Hay peligro en el paseo, ojo! Ha entrado muy bien, leal. Hay espacio para el ataque por la banda del Schalke. Y si vemos la posesión de la pelota, el Schalke 0-4 roba al contrario. Es increíble con lo que hemos visto y la tenencia de la pelota, este equipo vaya perdiendo. ¡Regalado el balón! ¡Avanza firme con el balón! Señoras y señores, termina el ataque. ¡Qué manera de perder el balón! Apenas 1 a 0 el partido, nos vamos a... Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera, podemos comenzar ya el segundo tiempo. Kieran Tierney. ¡Pigado a la banda! Ahí se le fue la boncha. Necesita compañía, lo presionan. El próximo compromiso que tengan los anfitriones de nuevo a través de esta señal. Los esperamos en EA Sports. El síndrome. Por ahora se imponen los de atrás. Rápida transición al ataque. Se les ha ido el balón. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Un balón que recorre de un lado a otro sin nervios, buscando el lugar ideal para empatarlo. Ese es buen cintro. Ahí está corto el cintro, pero tiene que salir. Atención, hay noticias de gol en el Mercedes Benz Arena. Llegó el tercero para el Borussia Dortmund. La diferencia es ahora 3 a 0. El gol llega en los 59 minutos del partido. ¡Gracias! ¡Gracias, cara! ¡Gracias! Estos dos entrenadores, como cuando estás jugando al FIFA y de repente le miras el control al otro, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Los dos hacen el cambio al mismo tiempo. ¡Se dieron la boncha! Se va a escapar por la línea de Cal. ¡Ahí va lo que lo que pinta bien! Vamos a escuchar novedades de este Stuttgart. Ahí se disputa un partido en el Mercedes Benz Arena. ¡Exacto! Gol de los locales. El equipo ahora gana 3 a 1. El gol llega a los 66 minutos. Merci, Granamik. Un abrazo. ¡Ahí va a tener el empate! ¡Picó el balón! ¡Se escapa la pelota! ¡Está de enorme el arquero! Por muy poquito se pierde el empate el jugador. Y fíjate la cara y la decepción del resto de sus compañeros. ¡Y le pega con un tubo! ¡Qué manera de pegarle! ¡No era fácil! La verdad que era difícil, pero... ¡Se tuvo confianza y le pegó! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Jugada desperdiciada! ¡Rechazan la pelota! ¡Se viene el lateral en ataque en zona de peligro! ¡Se viene el cambio! ¡A ver si cambian las cosas en la cancha! ¡Muy bien! ¡Ha estado el defensa! ¡Pero todavía tienen que regresar para defender el córner! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Llegó la bocha al área y la rechazan! ¡Cierra bien el cintro! ¡Va atrás el cintro y es bueno! ¡Avícenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! ¡Y acá define el partido! ¡Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Se está notando la tensión en el estadio! ¡La gente que empieza a ponerse nerviosa! Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido y van perdiendo. ¡Muy bien la defensa que interviene en el último instante! ¡Rápida transición al ataque! ¡A ver, díganme, ayúdenme a resolver! ¡Escríbanme a Twitter quién gana este partido! Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. ¡Apenas un minuto de tiempo añadido! ¡Suele el silbato final! ¡El equipo visitante que festeja este gran triunfo! Lo único que les puedo decir, señores, que ha sido un partido perfecto de un equipo que mereció más, pero el resultado es muy, muy apretado, a pesar que fueron los mejores. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.